Amigos, amigas, ¿Cómo están? Espero estén teniendo un buen día. Es un domingo negro para Alejandro Moreno. Alejandro Moreno salió del país, fue a diferentes partes del mundo a quejarse del gobierno de López, ¿No? Porque decía que él es un perseguido político cuando han sacado yo creo que más de veinte audios donde él está operando de forma corrupta, que por cierto este martes que viene habrá otro audio, y se va a quejar del perseguido político. Bueno, ya regresa a México y apenas pisa el territorio mexicano y Alejandro Moreno es agarrado, lo agarra la migra, migración lo detiene y le empieza a llenar, le empieza a pedir que llene una serie de papeleos sobre pues en dónde estaba, si tiene como supongo planes de volver a salir, etcétera, etcétera, él empieza a grabar un video que ahorita les voy a mostrar. Miren, vamos a ver esta información, vamos a hablar también de cómo es que Felipe Calderón está furioso, está que no cabe, está que se lo carga el payaso, porque no levantan los candidatos de PRI enreder rumbo al dos mil veinticuatro, ya empezaban a hacer encuestas los panistas preguntando, ¿No? ¿Quién es el mejor? ¿Cómo ven ustedes? Lili alguno es bueno y se queja a través de su cuenta de Twitter. Vamos a ver todo esto, le agradezco mucho a todos ustedes por darle me gusta a este video porque esto ayuda a que le lleguemos a más personas y bien, vamos a empezar, miren, Alejandro Moreno hizo todo un espectáculo en diferentes países donde fue y acusó al presidente López Obrador no sé de qué, ¿No? Pero mientras él estaba en todo ese rollo, pues por acá la Fiscalía General de la República pues hablaba que iniciaría una carpeta de investigación en contra delito justamente por estos posibles delitos de tráfico de influencia, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, y fraude fiscal. Esto es de lo que se hablaba en su ausencia, ¿No? Bueno, apenas regresa Alejandro Moreno y ahora publica este video chéquense, él dice que él es un perseguido político y escribe esto a través de su Twitter. Y sigue la persecución política. Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial, ni así nos van a meter miedo, no, nos callarán. Bueno, ahorita les pongo el video, pero Migración ya contestó este comunicado y dijo, no es cierto, fueron veinte minutos, cabrón, o sea, tampoco mientan, ¿No? Y este es el mensaje que mandaba Alito Moreno. De Francia, en un vuelo, aquí en la Ciudad de México, y me informan las autoridades migratorias, después de tenerme varios minutos en esa oficina, ahí, llenando documentos y diciéndome que tengo que firmar documentos, que tengo una alerta migratoria, no tengo razón de que estoy aquí en la Ciudad de México, a ver qué otra violación a la ley quieren hacer en esta persecución política, todos los opositores, estoy con mi esposa, está preocupada, estamos aquí juntos, y por eso hacemos un llamado a todos a no dejarnos amedrentar, a levantar la voz y a luchar por México, no a la dictadura. Aquí me tienen, tiene más de una hora que me tienen aquí, aquí estoy yo, aquí me tienen, y me gusta la documentación. Estamos alterando el cauce de esta diligencia. Sí. ¿Ok? Pero nada más si tienes el documento. Vamos a hacer lectura, únicamente. ¿Y qué es lo que le va a pasar? No, 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 porque estaríamos justamente... El documento, lo leo aquí contigo. Este es un acto internacional. Nosotros tenemos un sistema que cuando pasa el pasaporte en el registro del sistema integral migratorio, bota la alerta, a partir de los datos de su nombre, su pasaporte, la fecha de llegada, todo esto, ¿no? Usted viene de regreso de París, ¿no? No puede grabar, le dicen ahí, elito Moreno, y elito Moreno pues publica esto, ¿no? A través de su cuenta de Twitter, donde dice, no, soy un perseguido político. Bueno, el Instituto Nacional de Inmigración ya contestó, y dice para acá, este, el instituto informa que la revisión migratoria a Rafael Alejandro Moreno Cárdenas se dio en cumplimiento a una solicitud de autoridades de Campeche, y publican esta foto, esta, este oficio, miren, donde dice, se informa, el Instituto Nacional de Inmigración de la Secretaría de Gobernación informa que la revisión migratoria a la persona de nombre Alejandro Moreno se dio en cumplimiento a una solicitud de autoridades del estado de Campeche. Se precisa que a su llegada a la terminal del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se le solicitó en estricto apego y salvaguarda de sus derechos, una verificación de documentos que tardó veinte minutos, pero luego, para luego retirarse. Instantes después regresó al área migratoria para leer el documento que previamente había firmado. Chéquense nada más. El instituto refrenda su compromiso por el cumplimiento irrestricto de la ley de migración, su reglamento, así como el respeto al derecho de quienes ingresan, transitan y salen del territorio nacional. Entonces, ¿qué está diciendo el Instituto de Migración? No es cierto. O sea, fueron veinte minutos, después se fue, yo creo que fue y pensó, planeó o llamó y le asesoraron y regresa, ¿no? O sea, esto es lo que está pasando. Y que, por cierto, les decía, por cierto, este martes va a haber otro audio. Así ya lo anunció la Aida Sanzores, quien publicó esto. Ya quiero que sean martes. Están muy molestos, están muy molestos estos de oposición. ¿Y por qué están molestos? Por esto, miren. Por esto están muy enojados. ¿Qué está pasando? Miren, Felipe Calderón hace un momento publicó esto a través de su cuenta de Twitter, donde dice que ya empezaron a hacer llamadas los panistas para ver quién es el mejor, ¿no? Y dice él, ninguno. Todos están pésimos los de la oposición y cuelga la llamada y aquí empieza a quejarse. Dice Felipe Calderón, llamada, estimado amigo panista. Y él resalta, ya no lo soy. O sea, dice Calderón, yo ya no soy panista. Dice, ¿quién te gustaría que fuera el candidato de la oposición? Uno, Juan Carlos Romero Hitz. Dos, Santiago Krill. Tres, Lili Tellez. Cuatro, Enrique de la Madrid. Cinco, Donaldo Colosio. Seis, no sé. No hay ninguno. Y dice Felipe Calderón, no captan, decía Diego Fernández de Ceballos. O sea, como no aparece Márgara, no le gustó la encuesta. Hay que decir las cosas. Pero bueno, no es eso, miren, lo que pasa es que todos estos que ellos ponen, pues son gente quemadísima, quemadísima que la gente no quiere, ¿no? Y ya están saliendo las primeras, pues hay encuestas presidenciables, obviamente, que no les gustan a la oposición, y son estas, mira, la intención del voto rumbo al dos mil veinticuatro. Morena tendría un treinta y nueve punto ocho por ciento, ¿sí? Mientras el PAN, según esto, veintidós punto nueve por ciento, el PRI dieciséis punto cinco por ciento, Movimiento Ciudadano quince punto uno por ciento, no lo sé, no saben, cinco punto siete por ciento. Ojo, hay que recalcar, resaltar, ya ni siquiera aparece el PRD, nada más para que chequen. Hay que recalcar y resaltar, ¿sí? Que cuando el PRI enrede se une, cuando el PRI enrede se une, baja su aceptación, baja, porque la gente, pues no les gusta esa alianza perversa. Ahora, después dice aquí, los punteros en contiendas internas, pues en Morena, puntea Marcelo Ebrard, que Marcelo Ebrard estaría, estaría, está arriba de todos los aspirantes dentro de Morena, estaría arriba. Ricardo Anaya sería el candidato del PAN. El candidato que podría presentar el PRI, Enrique de la Madre. Y el candidato que podría presentar este Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio. Ojo, estos datos son internos de todos los partidos. Entonces, esto es lo que no les gusta, esto es lo que no les gusta. Y miren por aquí. Dice, en nuestra encuesta realizada en redes sociales, dice, Enrique de la Madrid recibió, del PRI recibió más apoyo. ¿Cuál creen que tendría más posibilidad de derrotar a Morena en la contienda presidencial del dos mil veinticuatro? Y comparten esta fotografía donde donde dicen que sería Enrique de la Madrid. Sí, este señor, que si no me equivoco, es el que dijo que si llega, que si gana, cancelaría el AIFA. Ese. Bueno, entonces, esto es lo que realmente no les gusta, todo este tipo de encuestas, ¿No? Y por eso están molestos, porque de este lado, pues sí hay, si hay muchos gallos, y de ellos, de esos de allá, no hay gallos. Al parecer, Morena se declinará por Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Morrell, o Claudia Sheba, como su candidata a la presidencia de dos mil veinticuatro. Si hoy fueran las elecciones internas, ¿Por quién votarías? Marcelo Ebrard lidera con el cuarenta y a Sheba, tiene un treinta y ocho punto cuatro por ciento, Adán tiene siete punto nueve, Ricardo Monreal cuatro punto nueve, esto con una, pues una media casi de diez mil votos, ¿No? Entonces, esto, esto es lo que realmente les está molestando. Por otro lado, Ricardo Monreal, pues ya empezó a hacer campaña, incluso ya publicó esto, si Morena define candidatura presidencial con encuesta, no participo, así ya lo dijo abiertamente Ricardo Monreal, hoy tuvo un evento, un mitin, ¿No? Aquí lo estamos viendo, es un mitin de Ricardo Monreal, donde ahí le estaban presidente, presidente, etcétera, etcétera, estuvo saludando, le pusieron su rap, ¿Recuerdan ustedes que acaba de hacer un rap? Muchos dicen, ah, ¿Cómo hace un rap? O sea, y dicen la gente o usual le están poniendo una disculpa para todos los raperos, no, mire, pues, Ricardo Monreal está haciendo su lucha, ¿No? Está en su derecho, está en su derecho, la verdad, este, pero pues sí necesita ser más congruente a Ricardo Monreal, ¿Y por qué digo esto? Porque acaba de estar en un mitin, esto que les estoy mostrando, y se acuerdan cuando se hizo el evento de Toluca, si se acuerdan cuando se hizo el evento de Toluca, que no fue invitado, pues, ¿Qué salió a decir Ricardo Monreal en ahí en el Senado, en una rueda de prensa? Pues que era un delito lo que estaban haciendo, y que no se deben de hacer actos anticipados de campaña, y él ya lo está haciendo, ¿Sí? Entonces, por eso digo, hay que tener un poquito de congruencia, nada más. ¿No? No, dice, dice el órgano jurisdiccional, el principio de prohibir los actos anticipados de campaña, es para garantizar el principio de equidad en la contienda, para evitar que una opción política, dentro de un partido, o dentro del régimen de partidos, se beneficie con una ventaja indebida, dado que no hay campañas, ni hay pre-campañas, pero sí hay promoción anticipada. Yo vi ayer camiones, espectaculares, letreros, playeras, todo un operativo que nadie puede negar, que sean actos anticipados de campaña, pero en todo caso yo no califico eso, eso en el caso de que hay una denuncia, lo califique el INE, y luego el tribunal, yo no. O sea, diciendo, ¿no? Denúncielo y ya que el INE se encargue, ¿no? O sea, entonces, ya me he escuchado lo que habló, bueno, pues él ayer hizo, o bueno, hoy hizo un evento, o sea, ahí está, miren. Es un evento de Ricardo Moreno. Entonces, por eso digo, bueno, hay que tener nada más un poquito de congruencia, ¿no? Pues, se rompe toda la comida. Amigos, amigas, pues, hoy es un domingo, un mal domingo para Alejandro Moreno, tras lo que está pasando, tras lo que se está viendo, pues, Alito Moreno, pues, no le gustó para nada, y lo que pasó, que lo detuvieron al llegar a México. Que tengan un buen día, gracias por darle me gusta, y nos vemos en una próxima nota. Bye.